Por favor. Dumber Gadgets, vengas. Llobio, sí, dice. Gente bonita, muy buenos días. Adela, ¿cómo estás? Maka. Buenos días. Buenos días. Jueves, ya casi. Ya casi, ¿eh? Lo logramos. Oye, estoy con la incertidumbre de tu versión draga. Yo también. Exacto. Yo también. Va a estar bueno. Giselo, ¿ya le hablaste? Además, ya pusiste la vara muy alta. El reto. O sea, es que, ¿no? Es que va a estar divertido. No, va a estar muy padre. Cansado, pero divertido. ¿Cuánto les tomará? La dragueada. Sí. Híjole. No sé, pero lo es. Por lo menos un par de horas. Hay que ver ese llamado. Te está dragueando el mejor que te puede draguear. A mí me encanta Soy Letal, la verdad. A lo que hizo con Mentidrags, y quedan guapísimos todos. Guau. Sí. Hizo a Camila también. A ver, pongan Camila Sodi de drag. Bueno, dale. Oye, rápidamente. Fíjate que hemos hablado de coches eléctricos, de que si las baterías, que si los combustibles, que si las ciudades inteligentes. Pero luego el tema es que, ¿cómo pones todo junto? Entonces, algo que se me hizo muy interesante con la gente de Renault es que traen un proyecto que, bueno, más bien ya es una unidad de negocio que se llama Mobilize. Que este en particular está pensado, pero para el tema de los autos compartidos. Es decir, vehículos que los uso yo, los dejo en un lado, llega otra persona. ¿Como las bicis? Como las bicis. Buenazo. Está bien padre, porque el punto importante que ellos han detectado es que de pronto los vehículos realmente, pues lo que usamos cuando los tenemos, es un 90%. Porque al final están parados la mayor parte del tiempo. Es la realidad. Es la realidad. Yo de pronto lo usaba de cabina de grabación. Mi coche. En pandemia. En pandemia. Sí, claro, porque aparte tiene buena acústica. La acústica. Aísla el sonido. Exacto. Pero ese se me hizo un detalle bien interesante. Y el punto también que llama la atención es que de pronto, por eso mismo los vehículos pierden su valor de manera importante. Entonces, lanzan este proyecto que se llama Mobilize, que al final también lo que están buscando es que se metan empresas de financiamiento para entender los modelos de negocio de cómo poder compartir los vehículos. Ya lanzaron un primer proyecto y un primer vehículo. Se llama EZ1. Es un vehículo para dos personas. Ya lo estamos viendo. Justo es el que estamos viendo ahora en pantalla. Y la parte interesante es que sí es de batería, pero de batería intercambiable, para que el vehículo nunca se detenga. Es decir, habrá gente que va a llegar, exactamente, va a cambiar la batería y el vehículo continúa. O sea, vas a traer una, va a traer el coche una batería de repuesto. Pues sí, o estarán en bases. Como la llanta de refacción. Como la llanta de refacción. O bien, llegará justo un ejecutivo de Mobilize a cambiar justo esta batería y de esa manera poder estar haciendo esta continuidad. O sea, se me hizo interesante, por otro lado, el coche no trae llave y se va a abrir a través de aplicaciones. Muy bien. El concepto interesante es que al final dice, bueno, yo voy a ir de un lado a otro, quiero tomar mi auto en tal zona, en Champs-Élysées, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí reservo mi vehículo, lo encuentro, lo abro con mi aplicación y llego a mi destino. A Santo Honoré. Exacto. Ajá. Y ahí lo dejas. Y ahí lo dejas. O sea, digamos como Ecovici. Sí, tal cual. Exacto. Pero ya juntando el concepto de los vehículos, de todo esto. Ahora, el vehículo está realizado con materiales, el 50% del vehículo está realizado con materiales reciclables. Bien. Pero están pensando que el 90% del vehículo se recicle cuando termine su vida útil. Que eso era lo que decían de los eléctricos. Eso está muy bien. Exacto. Sí, sí, muy ecológicos, pero después, ¿qué? Esas baterías, ¿qué vas a hacer? Es todo un tema. La verdad es que este, yo creo que cuando preparas las notas y de pronto pues las lees y checas, pero esta la vi, dije, órale, esto está bien padre. Muy padre. Me gustó mucho todo el concepto. Oye, y ya hablando con el tema de las baterías, esto ya es más bien como nota. Anunciaron que invirtieron pues una cantidad bastante, bastante importante para todo el tema de las baterías. O sea, la idea es que están adquiriendo entre 6,000 y 17,000 toneladas de litio para que sus próximos vehículos tengan baterías realizadas con este material y obviamente pues estén impulsando este movimiento de pues la electrificación de los autos. El reto es que para el 2025 el 65% de los autos que vendan de menos en Europa sea eléctrico. Y para el 2030 el 90. O sea, están. ¿Cuál, 2000, cuál? 2030. El 90. El 90%. Lejos no están. O sea, digo, más bien no estamos de la fecha. Entonces, el reto es importante. Es importante. Obviamente creo que al final para una marca tener un KPI tan alto pues es importante sobre todo para sí acercarte a llegar. Claro. Claro. Si se pongo una marca, esa meta, o sea, podría parecer muchos años, pero en años de la industria automotriz es nada. Es nada. Es nada. No, no, van contratando muy bien eso. Sí, la verdad es que justo estas dos dos me gustaron mucho, pero este del Movilize dije, órale. No, está buenazo. Me encantó. A mí también. Oye, al rato platicamos del buen fin. Ya hay fechas, incentivos, todo. Ahora sí ya hay que comprar. Y va a durar menos. Bueno, va a durar menos, sí. El año pasado. Pero igual también el aguinaldo y todo. Pues sí, la verdad. Sí. Pero aparte, ¿no era un fin? El buen fin dura dos semanas el año pasado. Exacto. Bueno, la semana pasada se justificaba porque estuvo todo muy... Sí, la vez pasada. Pero sí, pero estoy de acuerdo, el año va aumentando. Ya es un gran, gran fin. Un gran fin. Gran, gran. Sí. El gran, gran. El gran, gran. Bueno, pero ahora sí vamos a ponernos a buscar mis teles, ¿no? Sí, no, tal cual. O las dejamos así para que siga siendo el mismo gag. Pero por favor sí, porque mira, el año pasado me lo dijo a mí de dientes para afuera. Y como una no es especialista en tecnología, ¿qué hacen? No le hicieron caso a una. Pero ya tenemos a Luis. No veo tele. Pero sí, necesito nuevas pantallas. No, y que tenga sus monerías. Y con mucha resolución. Está bonito, claro. Porque la señora, como es muy elegante, tiene su tele atrás de un espejo. Sí, para que no se vea la tele. Ah. O sea, es que no se vea el aparato. A ratos, pero está una que se mueve, que se hace vertical. Ah, eso me gusta. Eso está bien padre. Ya está. Ahora te cuento. Ya vas. Ya vas. Gracias Luis, te lo agradecemos muchísimo. ¡Ah! 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 ¡Ah!